Una inversión de 80 millones de colones aproximadamente costaría el proyecto para realizar el cambio total del piso del gimnasio del polideportivo en San Isidro de El General. La intención era realizarlo en etapas, pero no se pudo para este año. En la parte de infraestructura es donde estamos trabajando. Ahorita, bueno, se estaba haciendo un proyecto para lo que era el cambio del piso del gimnasio. Tuvimos un contratiempo, entonces ahí lo tenemos en stand-by. Ahora se trabaja para hacerlo de manera total. Hay estimados, digamos, en este momento la elaboración para cambiar la totalidad del piso anda alrededor de 80 millones de colones. Entonces se está trabajando, como le digo, se había contemplado una primera etapa, pero por unas cuestiones técnicas no pudimos continuar. Entonces ya estamos trabajando nuevamente para ver si podemos abarcar la totalidad del proyecto. La intención sería concretarlo en el 2022. Estaríamos hablando que probablemente para principios del 2022 estaríamos trabajando con lo que son presupuestos, modificaciones, para ver si podemos abarcar la totalidad de los recursos. Sería con recursos propios de la municipalidad. En el municipio consideren importante este tipo de proyectos. Recordemos que recientemente con un proyecto financiado por el ICODER se logró el cambio total del techo del gimnasio.